¿Qué tal? Esto es Lorik Moore, el espacio de tecnología y redes sociales de Meganoticias. Se llegó el día esperado por miles de fanáticos de Apple en el mundo. Tim Cook, el presidente de la compañía, finalmente confirmó las versiones que ya se habían filtrado semanas antes. Llegaron dos teléfonos, el iPhone 6 y una versión con pantalla de mayor tamaño, bautizado como iPhone 6 Plus. Según Cook, los mejores iPhones que han fabricado hasta la fecha. Su diseño es continuo, sin bordes distinguibles. La cubierta de vidrio se curva hasta encontrarse con el borde de aluminio. Es dramáticamente más delgado, con tan solo 6.9 milímetros. La versión de mayor tamaño apenas alcanza los 7.1 milímetros de grosor. Tanto el iPhone 6 como el 6 Plus llegan con una nueva pantalla retina HD. El primero de 4.7 pulgadas y el segundo de 5 pulgadas y media, con resoluciones mayores a la de cualquier modelo anterior. Ambos teléfonos funcionan con el nuevo microprocesador A8 diseñado por Apple y cuyo poder de procesamiento es 50 veces más rápido que aquel del iPhone original presentado por Steve Jobs, ideal para videojuegos. Los nuevos iPhones mejoran la eficiencia de energía y llegan con almacenamiento de 16, 64 y hasta 128 GB. La aplicación de salud que llega con el sistema operativo iOS 8 mide actividad física como los pasos o escalones que subimos y aplicaciones de terceros podrán utilizar esta información. La cámara iSight de 8 megapíxeles mejora con un sensor renovado. Utiliza los llamados píxeles de enfoque, antes disponible solo en las cámaras de fotografía profesional. Este nuevo sensor permite un enfoque mejor y más rápido para conseguir mejores fotos. En cuanto a video, se podrá capturar video de cámara lenta de hasta 240 cuadros por segundo. En Estados Unidos, el iPhone 6 costará desde los $199 dólares con contrato forzoso de dos años y iPhone 6 Plus desde $299 dólares con la misma restricción. En México estará disponible desde su fecha de lanzamiento mundial, el próximo viernes 19 de septiembre. Aunque no se han revelado precios para nuestro país, se especula que sean muy similares a los precios de lanzamiento del anterior iPhone 5S. Apple quiere que las carteras y monederos desaparezcan en el mapa y aseguran que sus días están contados. Tras el anuncio de los nuevos iPhones, presentaron Apple Pay con un mecanismo de pago que reducirá, según Apple, las vulnerabilidades de las formas de pago actuales. Está basado en tecnología inventada hace más de 50 años y Apple asegura que permitirá hacer pagos rápidamente con solo acercar el iPhone 6 a una terminal. Como se venía especulando, utiliza tecnología NFC combinada con la seguridad del lector de huellas dactilares del iPhone. Apple ya firmó acuerdos de cooperación con las redes de pagos más grandes del mundo, American Express, Visa y MasterCard. Además de los pagos en tienda, Apple Pay facilitará y hará más seguras y privadas las compras de apps, que estará disponible a partir del mes de octubre en Estados Unidos y más adelante en el resto del mundo. Una cosa más es una frase que no había sido dicha desde la muerte de Steve Jobs y hoy fue pronunciada por Tim Cook. El esperado reloj inteligente de la compañía finalmente hizo su debut. No fue llamado iWatch, sino Apple Watch y es un accesorio que además de dar la hora, puede monitorear extensivamente la salud y actividad física de sus usuarios. El diseño de la interfaz es intuitiva y permite ver y magnificar el contenido en una pequeña pantalla, gracias a una coronilla digital para un uso fluido y preciso. El Apple Watch cuenta con una pantalla retina flexible y sensible a la presión, cubierta con una capa de cristal de zafiro, el material transparente más resistente después del diamante. Los diferentes sensores disponibles en Apple Watch permiten conocer una imagen completa de las actividades diarias de su portador. Llega en dos tamaños y tres colecciones diferentes, Watch, Watch Sport y Watch Edition, con una variedad de carátulas y correas, lo que significa millones de posibilidades de personalización. Los marcos estarán disponibles en acero inoxidable, aluminio y oro de 18 kilates. Apple permitirá a los desarrolladores la posibilidad de crear apps para el iPhone que puedan visualizarse en el reloj, así hacer una llamada o enviar un mensaje no requerirá sacar el teléfono del bolsillo, sino tan solo acercar la muñeca. Una aplicación de monitoreo de actividades muestra información como tiempo, calorías y ritmo de ejercicio. El reloj hace uso del GPS y Wi-Fi en el iPhone para medir distancias y es compatible con los modelos de iPhone 5, 5C, 6 y 6 Plus. El Apple Watch no será precisamente barato y llega a un precio superior a sus competidores, $349. Estará disponible a inicios del próximo año. Y para cerrar con broche de oro, durante la presentación de Apple, se presentó también el más reciente disco de la banda YouTube. Una agrupación que ha participado desde hace años con Apple. Para celebrarlo, el álbum fue puesto de forma gratuita en la tienda iTunes, por lo que está disponible para sus millones de usuarios en 119 países. Esto se convirtió en el lanzamiento de un disco más grande de la historia, con más de 500 millones de propietarios potenciales en su día número uno. El álbum completo estará disponible gratuitamente como un regalo de Apple hasta el próximo 13 de octubre, por lo que si es fan de la banda y usuario de iTunes, ya puede descargar su copia. Y antes de irme, lo invito a visitar meganoticias.mx, donde encuentran los reportes de 27 megacanales locales que lo informan desde el lugar donde se origina la noticia. Meganoticias.mx, el valor de estar bien informado. Y así terminamos nuestro recuento con lo más importante acontecido hoy en el evento Apple. Si usted tiene alguna sugerencia o comentario o quiere que retomemos algún otro tema en este segmento, ya lo sabe, nuestras redes sociales están a su disposición. Pero ahora continuamos con Meganoticias.